¡Suscríbete al canal! Estaba desesperado. Podíamos perderlo todo. La casa que estaba construyendo. Pero diferentes problemas hunden al matrimonio en una crisis económica y la salida que encuentran es revertirla en los casinos de Las Vegas. Hacia allí van. ¡Escuchad! ¡Eh, eh! Es mi mujer, Diana. Y estas son mis amigas. Deberían... Visiblemente la suerte no acompaña a Diana y David. Hasta que conocen a un magnate que ofrece un millón de dólares por pasar una noche con él. Supongamos que le ofreciera un millón de dólares por pasar una noche con su esposa. El polémico ofrecimiento es el eje de esta película de Adrian Lyne, un director que ya había tenido su éxito y generado revuelo con nueve semanas y media y atracción fatal. Fue una película que instauró el debate moral. Mañana de mucho frío en la ciudad de Rafaela. Lo que hicimos es salir a la calle y preguntarle a la gente concretamente qué harían ante una propuesta indecente. Como por ejemplo, si aparece un multimillonario y ofrece un millón de dólares para pasar la noche con vos o con tu pareja. Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, es una pregunta muy difícil, la verdad. No es fácil de responder, pero yo estimo que solamente podría hacerlo un señor con un bastón blanco y un perro. Porque mírame lo que soy. ¿Quién va a ofrecerme un millón de dólares a mí? Pero si así ocurriese, por supuesto y absolutamente, digo, sí, ni hablar. Imagínate, yo evalué tres situaciones distintas. Con un millón de dólares podría ser maravillas. A Demi Moore no le fue nada, nada mal. Imagínate, se tuneó entera y después hizo un par de películas más que le fue bárbaro y finalmente te podría decir que si es Robert Redford le pago yo. Entonces, tráigame la chequera que ya, ya le hago el cheque. Que se fuera al infierno. No ha contestado él. Que se fuera al infierno. No, le digo que no. ¿Por qué? No, no puedo. Creo que a la larga terminas perdiendo a tu mujer y el millón. Y teniendo en cuenta que tu mujer es abogada... Y... peor todavía. De que te digo, por la duda hay que cuidarse. Esa es una respuesta a reflejo porque lo considera como algo hipotético. Mi mujer tiene su propia personalidad y ella sabrá lo que tiene que decir. ¿Y si dice que sí? Bueno, ella sabe lo que tiene que decir. Que comparta la plata. Sí, por lo menos. Yo sé qué va a compartir. No estoy bromeando. Un millón de dólares. La noche pasaría, pero el dinero podría durarle la vida entera. Sí. En realidad si llega uno como Robert Redford lo ofrezco pagarle yo. Pero... Además, si él me ofrece, sí. Sí, me subo al tren de ganarme la guita fácil. Le doy el teléfono a mi mujer y le pregunto si... En fin, que yo, de todas maneras, a mí Robert Redford nunca me gustó demasiado. Pero por un millón de dólares, que me pase la foto, qué sé yo. Si es conmigo, hoy en día tengo una edad que me permite no casarme con nadie. Así que un millón de pesos a esta edad lo disfrutaría. Piénselo. Un millón de dólares. La vida entera asegurada por una noche. No me conteste enseguida, pero considérelo. En serio. Estamos prometidos. ¿Qué ha contestado a mi pregunta? ¿Pero vos crees que va a aparecer un arriesgado de esas características? Vos sabés que el amor se mete en lugares que uno no supo. No, si la cuestión es si hay un arriesgado que quiere pasar la noche conmigo por un millón de dólares, le voy a decir que no. El problema sería si aparece una arriesgada que me da un millón de dólares para pasar la noche con mi marido. ¿Qué haces? Y yo le diría que no, pero ahí lo voy a tener que convencer a él que no. Porque viste uno con los valores de la familia y todo eso, pero ¿cómo lo convenzo a él? Si hay una chica bonita y encima quiere poner un millón de dólares para estar con él, ¿cómo lo convenzo? Cuando mira el cambio fácilmente va a decir, me quedo con lo nuevo. Bueno, en principio no la entregaría. Pero bueno, si ella quiere no habría problema. Y si no, voy yo. ¡Hijo de puta, nos ha robado nuestra propiedad! Caballeros, quisiera presentarles a una amiga mía. Yo no soy su amiga. No, querida, no la presto. Todo lo que se monta no se presta. Sin dudas acepto, y por bastante menos también, digamos, para el viejo dicho ese de que no es que faltan mujeres con ganas de pecar, sino inversionistas. Bueno, esta es una clara aseveración de que es cierto, por mucho menos de un millón de dólares, euros o pesos, aceptaría pasar la noche con un millonario tipo Richard Gere. Si no, no hay arreglo. ¿Te he dicho alguna vez que te quiero? Disfruta de la cena. Ay, 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 toda esta gente muerta por la plata. Por suerte que todavía quedan hombres que creen en el amor. Sería cuestión de hablarlo mucho, ¿eh? En profundidad. Pero creo que no. Hay cosas que no tienen precio. Vos tenés que pensar que a lo mejor estás con grandes problemas económicos, te podés comprar una casa, te podés comprar auto. Pero pueden surgir otros problemas. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como lo que pasó, por ejemplo, en la película. ¿Eh? Y eso no tiene precio, insisto. Hay cosas que no tienen precio. Adiós. Adiós. Cuídele mucho. Claro. ¿Qué ha sido todo eso? Quería dejarlo. Nunca me hubiese mirado a mí como le miro a él. Y vos, ¿qué haces? ¿Aceptás un millón de dólares? Es el tema de conversación en esta noche. ¿No les parece? ¿Qué haces? Tráigame la chequera que ya le hago el cheque. Sé que va a compartir. Bueno, Mari, ¿y vos qué haces? No, no, no. Le estoy filmando, sale horrible. No, 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 no quiero. ¿Puedes pagarle esto? Le doy el teléfono a mi mujer y le pregunto si... En fin. Por la plata baila el mono, casi. ¿A conmigo? Sí, con vos. ¿A conmigo? Sí, con vos. ¿Y si no? Voy yo. Aceptaría pasar la noche con un millonario tipo Rilla Libre. Si no, no hay arreglo. No, le digo que no. Todo lo que se monta no se presta. ¿Vos pensás que ella lo mira esto? Me van a pedir... Bueno, no importa. Pero creo que no.